En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda brujería huyes Toda hechicería huye en esta noche Vamos, brujos Ahora estamos bateados Con el poder de Dios Vuelveme Dios Vuelveme Dios Vuelveme Dios Vuelveme Dios Vuelveme Dios Vuelveme Dios Aleluya Todo Dios Luminiza Relántale Dios Con poder y gloria Aleluya Haya unidad Que no haya división Vuelveme toda división hijo Espíritu de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios Mi alma te adora Mi alma te bendiza Aleluya 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 Siento la mano, siento mi pie, todo mi ser, siento mi mano, siento mi alma, todo mi ser, como río, como río, como río, siento mi alma, siento mi alma, siento mi ser, me siento a mi mano, me siento a mi pie, me siento a mi alma, todo mi ser, me siento a mi mano, me siento a mi pie, me siento a mi alma, todo mi ser, me siento a mi mano, me siento a mi pie, me siento a mi alma, todo mi ser. Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Y el santo ya llego Ya llego, ya llego Ya llego, ya llego Consolado, ya llego Ya llego, ya llego Consolado, ya llego Ya llego, ya llego Consolado, Consolado Está aquí, Consolado Estás aquí, consolado Estás aquí, consolado Estás aquí, consolado Estás aquí, consolado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días